No te enfades, no te caigas, no te apiades así, todo gira, todo cambia, que tu luz se encienda en mí, se encienda en mí. Paso a crecer, paso a despertar, a descubrir, para deslumbrar, en busca de tus sueños, tienes el valor y vas a volar, paso a sentir, paso a encontrar, paso a vivir, para demostrar que eres tan valiente, todo lo que quieras no podrás alcanzar. Eres un mar donde navegan emociones, el cielo en el que flotan corazones, y con tu ser, mi vida hay mucho más, mucho más de eso eres. Eres, pero llenas mi confianza, y provocas en mi mente revolución. Alguien que descifre, este miedo y esta calma, porque es nueva para mí, esta sensación. Solo tú estás a mi alrededor, y por eso es que canto, mueves la fuerza del huracán. ¡Aplausos! Eso ya lo interior es maldito, aunque todo puede suceder, este caigo, vuelvo, voy, yo voy, y vuelvo, y voy. Esmigo y vuelve atrás, aunque te ames ganó todo, con los pies bailar, te vas, no hay balazo. Vuelvo como el viento, busco, creo, siento Que no hay nada que nos pueda detener Decididos hay un nuevo amanecer Vuelvo como el viento, busco, creo, siento Vamos a romper la ley de gravedad Del destino de santiar la realidad Oh, 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 oh